Para inventarse al fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil Tomo sus manos como escenario para existir Es que no importa que digan que está trillado Hablar de amor que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol Es que no importa que digan que está trillado Hablar de amor que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol Se detiene el reloj sobre nosotros Dan las diez que resbalan por sus ojos Y se cuela la luz Que se enreda en tu pelo pero la liberas tú Oro y diamantes Por un incendio Que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol Es que no importa que digan que está trillado Hablar de amor que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol Çünkü escuchaban por tu pelo pero la noche en sus brazos de sol para todos ustedes un concepto romántico, inteligente y conocedor